yo me veo bien ahí sí hello people como están mi nombre es vico soy cantante locutora nacional actriz de doblaje y cara dura profesional y aquí les voy a mostrar a nuestra invitada especial ella es reggie regina paldi mi prima tía todo tiene todas las malas ella es traumatóloga una excelente profesional pero además también le encanta el mundo de los perfumes como toda la familia no obvio así que bueno hoy que nos vamos a estar mostrando qué es la tibia y perones qué bueno como todo el mundo sabe que me encantan los perfumes me regalan un montón de perfumes para mi cumpleaños y hace dos meses cumpleaños otra vez leonina dios esto va en progreso y este nunca se tiene y me regalaron a ver este quien te lo regaló este delicioso tosto igual me en general me gustan mucho los florales medios dulzones pero la verdad que tratándose de perfumes a veces me cuesta elegir este perfume me lo regaló una amiga amiga gaby que me lo trajo de afuera porque sabe que me encantan los perfumes riquísimo 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 aparte dura un montón eso siempre dura un montón no tengo que poner ninguna base para que me perdure porque me dura todo el día prácticamente ahora vamos a probar que rico es frutal dulce este es re para esta época pero más de casi todos los que me regaló ya lo conozco claro este es un para el porque obviamente nos van a preguntar es un ralph loren for woman o de toilette es de 50 mililitros de big pony collection muy riquísimo si no hay alguna nota o perfume que sabes que no te gusta que es esto no es conmigo si huele a no sé cereza me hace mal no me gusta en general si lo fruta la vainilla vainilla definitivamente no 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 me gusta uff es de lo que más le gusta a la gente no vainilla definitivamente no me gusta mirá yo soy re vainilla bueno después me regalaron el humo ese mirá este también a ver este apá este también este es de jesús del pozo este me lo regaló ustedes me encanta miren lo que es el frasco divino ah no no bellísimo muy lindo este es el packaging muy sofisticado me lo puse hace como cuatro horas y me lo siento todavía en los años este es el perfume te dije acá te dije te lo a ver lo pruebo ah que feo muy mal eso es delicioso mmm que rico además muy original un floral amparado si tiene como algo picoso muy rico ese mirá que ese ese me encantó yo este no lo había probado nunca tengo otros de humor si de natura que de natura que nunca había pero este este me encanta este es el clásico este me encanta este como verán ya lo recontrolaste esta usadito este me lo regalaron para este cumpleaños que lindo el packaging hay viste que buen y me encanta me pareció re bonito el de grado este mirá te pruebo donde lo que pusiste este es el humor también otro de los de humor entre estos dos cuál te gusta más entre este y el rosa este es el que más le gusta a la gente este me encanta igual el otro me gusta mucho eso me lo regaló mica muy rico este viste que rico que es mira el chiquito que está vacía la caja porque lo tengo en la cartera bueno este es el today tomorrow always absolute intense eau de perfume de 30 mililitros es chiquitito para es justo va para la cartera es de abon igual en la cartera tengo tres claro es verdad en el auto tengo dos muy bien eso muy bien en la puerta del auto tiene un buche y ahí tengo dos perfumes igual es raro que salga sin perfumes eso es bien de perfuadita llevar en la cartera estoy faltando respeto yo no 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 hago eso tendría que hacerlo pero si yo te tenés traeme los otros dos que tengo en la cartera a veces si se me pierde a la tarde y yo me doy cuenta en el auto que se me perdió la fragancia manoteo los del auto mira que tengo un paula es riquísimo este me lo regaló mi hermano para ahora para mi cumpleaños que también es rico y perdura un montón a mamá le regalamos ahora un el que es solo el chudec ese te lo he sentido este chudec de cartera este está buenísimo es muy tu onda es muy rico ponete un poquitito si este yo te lo he sentido este que lindoense en la cartera por supuesto crema para manos de uvas made in san rafael mendoza muy original y fuerte como un floral fuerte me encanta este 212 VIP Rosé Carolina Herrera y este que me lo regaló un paciente que no tiene marca de nada pero es delicioso a ver a ver este también le va a tener de Amodim ah mirá no le había visto Amore Mio Parfum Edición Limitada riquísimo eh uff viste a ver mira permiso a ver bueno poquito que me queda poco oh ah se parece algo es fuerte me hace acordar algo no no me encanta re fuerte después en la puerta del auto tengo un paula ah si y tengo una el ciel eh plateado claro ah ahora íbamos a hablar de los ciel porque tiene casi todos ella pero así como mostramos a donce mostramos a nuestro primito Zeus hola saludemos saludemos bueno de los ciel clásicos ciel cuál es tu favorito y tu menos favorita el plateado el plateado es el favorito el lo más y este no me gusta mucho el violeta es más este lo debo tener hace 5 años y todavía me queda no no termino más y tengo otro tiene otro sin averir que me quiero matar ¿y dónde lo vendes? ah ah bueno ¿cuánto ofrecen? ¿cuánto ofrecen gente por el ciel? nuit o de parfum de 50 y este me regalas sí bueno bueno está a la venta gente o me lo cambian por uno plateado o si alguien tiene uno plateado sin estrenar que no lo quieran que no lo quieran tenemos el ciel se contactan con nosotras y bueno y este me lo regalaron hoy ellas que es rose y el rose yo no lo conocía y realmente huele a rosas el olor a jazmines a sares rosas son mis preferidos las rosas yo porque bueno no les siento esto me van a decir que es una antigüedad lo que voy a decir pero es real porque hace poco me lo regalaron mi prima Alejandra me regalaron unos jabones de Fulton que oh sí salieron A-C antes de Cristo este y vos sabés que es idéntico el porque tienen como es medio atalcado claro es idéntico el de rosas a esto a esto oh genial son riquísimos para ahora para el verano que son frescos suaves no te agobian no son tan agresivos tenés otro violeta todavía me voy jodiendo y regalé hace poco me voy jodiendo no y pero se me regalaron sin saber me regala la gente el violeta no le gusta no esa es de mi mamá mamá y acá tenés otro el plateado para mostrar su favorito a ver pero es rico el violeta a mí no y bueno no lo llevamos sí no tiene más porque el que tiene está en el auto este le gusta Dani no sabes lo que es yo te he sentido que siempre te digo qué rico y me decís es el cielo bueno igual ay sí riquísimo para mí es el más rico es el más rico muy suave igual que los Gino Bogani bueno vos Connie tú viste Gino Connie fanática de Gino Bogani este es una copia de uno de Chanel en serio Chance de Chanel creo que es es el Gino Bogani chic así que este ya no tiene más claro tengo una gotita que la estoy guardando este me lo regaló mi hijo papá Noel mi hijo papá Noel que es es dulcísimo pero tiene floral claro me gustan los dulces florales claro y después está el original de Gino Bogani por ahí sí sí bueno es faltable el favor oye gusto el otro día me decían sos fanática de algo y salta una amiga y dice perdón sí de los zapatos y de los perfumes claro entonces dice ¿cuántos perfumes tenés? y mi amiga dice más de 30 y decís que no sos fanática y la verdad que me encantan y los zapatos también y de colores miren lo que está acá uy no esta es una de las paulas que tenés en el auto no tengo uno rosado que es color o de perfume yo tengo el mismo acá qué belleza ese es mi amor viene en la casa ese también me lo regaló Juan Gino viene en lo que es la caja la hice yo boludo amo es riquísimo a ver ponete un poquito porque yo me puse 20 mil aparte es súper perdura sí sí eso es lo bueno de los Gino yo siempre recuerdo que Connie que Connie tiene sí sí a mí me encantó tenías de noche y de día no tengo todavía me queda poquito uh boluda no parece el Decadence sentilo 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 acá parece que tiene banana bananita ah sí ey no será un dupe ah puede ser puede ser no habría que buscar alguien reparecido vamos a caja por favor mirá el celeste que ese también tengo poquito ¿este? no a tu izquierda atrás del humor ¿este? ¿qué es? ah Davidoff ah bueno ¿es un clásico? ¿sabes cuánto sale? a ver disculpe 40 a 50 lucas los Davidoff Davidoff full water que me regaló mi ex suelo ¿el de qué? el de agón este ¿cuál es? también me queda como a ver no sé qué todos se llaman de hecho morro always el absoluto uh claro qué rico es muy rico clásico ese papá tenía el de hombre lo amaba ¿sí? ¿cuál ya tenía tantos? Priun 3 ay este es rique esto me lo regaló una paciente porque dije qué rico perfume me hice le traigo doctor y se me aparece quien es el traumatólogo la boluda que me regala me encantó ya ves que todo me queda poco porque los usas ¿eh? porque hay gente que tiene un montón pero no los usa no no es un clásico es medio vintage miren lo que es esto me gustan pesados uh riquísimo muy fino súper fino lo usarías también para la noche te digo sí este lo uso además tenés un pH que se te resientan claro vos tenés buena piel qué bonita esa caja acá vamos agregando Carolina Ravolini Bellagio este me lo agrega a ustedes sí o Bellagia Bellagia súper femenina este todavía no lo estrené me estás jodiendo no este todavía no lo estrené o sí no sé ahora lo vamos a ver no no sí me parece que sí que ya lo usé me da la sensación que sí sí a ver ponete acá ponete ay sin los anteojos pero acá acá es re vieja ahí mmm rico bueno también muy fresco fresco floral si alguien quiere regalar Reggie ya saben este me da mucha curiosidad de Revlon ah mirá sí bling bling de Revlon dijiste que me lo regaló qué me suena mostrame la caja no está la caja está así solo y esto de dónde salió no de tu mamá no sería no capaz no te acordás no me esto me parece que lo usaba mi mamá ah sí no me da que es tuyo a ver me da como clásicón pero de Revlon vintage medio vintage sí parece que lo usaba mi mamá puede ser puede ser bueno vamos a tratar mi mamá usaba mucho que le encantaba mi mamá era el Red Door de Alice de Elizabeth Arden la tía Ale también que se acuerda de la tía René con eso lo siguen pendiendo ahora yo te lo tengo riquísimo los dos tuve se pone un poco mejor mirá no sé Her Secret Temptation de Antonio Banderas sí esto también me lo regalaron ahora para mí me encantan los los frescos son re muy finos me encantan re lindos este lo tuviste? sí sí es re de invierno este me gusta pero no tanto porque me parece súper dulce ah ok y es muy invierno este los dos son de invierno este también este no me acuerdo los olores este no tanto que voy rotando este lo tengo me lo regaló mi ex suegro depende del humor del día eso te iba a preguntar cuál es la la arrobativa para elegir me paro ahí y digo hoy me quiero sentir hoy es este día igual ese me gusta más vos también sos emocional para los perfumes tipo hoy este es un riquísimo me ayuda más el riquísimo y me gusta mucho más que este a mí también a mí también este me encanta este me encantó para ir a bailar a la noche sí es rosa yo lo tengo boludo tengo un montón todavía pero regaló mi ex ¿cómo decir? mi ex suegra chan chan no la mejor la mejor si ve sileste besito la mejor la mejor mira acá leí como que esto es una copia del chú guanchú de carolina herrera ay sí ya no tiene más pero se siente eso me lo regaló una dama rosa del hospital que se lo li me encantó y me lo trajo no ya no tiene más eso me lo regaló Miguel gotas de amor de Agatha Ruiz de la Prada también un clásico eso me lo regaló Miguel no tiene nada no pero le metí un poquito y me salió por eso se siente un poquito muy poquito es el gotas de amor mamá es fanática de Agatha Ruiz de la Prada bueno acá tenemos ese también es riquísimo este es de Arbel cosmética natural Love Belle eau de Parfum de 50 eso me lo regaló un paciente muy bonito el pack mirá ves este es otro today you more love oil forever bueno ese probalo a mí me gustó el otro no este no sabes que rico que es es como que son todos de la misma línea a ver dónde te puedo poner no no tengo más qué lindo frasco che qué raro pero es muy rico a mí me gusta porque tiene caramelo con flores viste claro es bastante original si déjame sentir de ahí no no ponete si otra eh muestran acá este es otro de la línea de Agón ah si este es el Tomorrow este es medio raro sabes que me siento que es al alcohol alcohlico algo alcohlico algo alcohlico como ron o vodka tiene o tiene si tiene pero ah para ver si lo para de repente complinarlo claro acá en los dedos bueno ahí salió ahí salió ahí salió no viste hace mal si este me gusta mucho también es medio vintage para mi gusto pero no está mal me gusta me gusta anda cuál es no sé little black dress vestidito negro para dana este a lo mejor era de mi mamá este a lo mejor era de mi mamá está rico ahí va no no mierda yo lo sentía ahí de la tapa igual se siente ahí se salió igual muy rico es muy de noche atacado ese pero es dulce como de noche me gustó este también debe haberlo tenido mami pero me acuerdo este diamante como brilloso y te deja como glitter ah miralo mirá eso está muy duro este es dulísimo te deja como glitter mira lo que es ese fresco me encanta parece la Nutre So sí o los de Katy Perry que también hace royal también permiso voy a ver uno bien dulce este no sé cuál es no te dice no? no me lo regaló Miguel muy rico muy bueno acá tenemos una joya no bueno este no lo esprayé porque está discontinuado ya no se encuentran me parece que sí ay cómo es ah es de la línea de los Omnia creo de Bulgari sí me gustaba el verde te acordás sí ahí de todos colores pero te hago así se lo encargué a Gaby en un viaje sí me acuerdo a ver dónde te puedo poner un dedo algo acá un dedo ahí va qué rico qué delicioso ahí lo tienen acá por las dudas ay sí muy rico eh Bulgari sí a mí me encanta uno de así pero verde me gusta bueno y dejamos acá el mejor para el final The Best este lo vamos a mostrar The Best el Quartz sí Molena muero esto no lo este sí que no salvo para ocasiones muy especial fiestas esas cosas me acuerdo que para el casamiento uno de los últimos te lo pusiste sí ¿no? un poquito me quedó medio frasco nada más pero esto para mí es lo más rico contá cómo lo conociste y cuándo te empezó a gustar mmm amo 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 lo amo pero aparte hace química con su piel sí es muy original porque aparte como que se pone en la funda muy larga es riquísimo no me gusta mucho a mí me encanta es bien raro es raro muy raro bueno contá cuándo te empezó a gustar y por qué cómprate hace muchos años cuando todavía se podía acceder yo me compraba únicamente perfumes importados porque aparte se vendían eran súper accesibles y nadie usaba perfumes importados a mí siempre me gustaron los perfumes las cremas con perfumes me gustan los jabones con fragancias qué sé yo uso perfume para la ropa tengo perfumes para la cama únicamente son muy de los olores mal mal pero mal muy de Leo eso igual y nada fui a una a una perfumería que me iba a comprar una madilla super de invierno de Givenchy y estaba promocionando este y lo vuelo y me transportó a otro mundo y lo adopte amor a primera al olfato sí, sí absolutamente y pasaron muchísimos años después bueno iba que yo por ejemplo iba cuasón que es otro de los que usaba iba compraba cuasón y un quartz una madilla un quartz y así y era fácil comprarlo no era como ahora que te quede hacer un quilombo no, absolutamente ibas a la perfumería y le decías quiero este y el poder adquisitivo te daba para poder comprarlo para poder comprarlo yo me compraba todos los meses un perfume diferente aparte de la calidad de que vos te ponías un y tipo todo el día todo el día que es lo que me pasa con los importados sí sí y bueno nada lo conocí ahí obviamente se terminó hace unos años atrás aparece Dana en casa y me dice tengo un regalo para vos porque estaba discontinuo y lo consigue y me lo trae que es este que tengo y ya me queda nada más que medio frasco y lo súper cuido y lo uso para ocasiones hiper especiales eso es lo que hizo para conseguirlo sí pero no no sé ahora no lo conseguís no no tendré que volver a buscar porque en ese momento hice búsqueda y búsqueda porque a veces aparece y te dicen no pero no lo tengo después atrás hay unas colonias de candambert acá quedan dos perfumes y ahora este lo tuve muy rico dos pachai visa riquísimos muy rico se venden para los farmacéticos no 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 igual lo conocemos y acá vemos que yo nunca había sentido la versión de millanel de la olimpea sí pero no dura no esa es la cagada tuvimos uno solo de millanel que era el de ariana grande que a mí particularmente no me duró no no a mí este no me dura vamos a ver donde carajo hay muchas copias de la olimpea tal vez es buena la copia sí se parece es muy rica sí es rico pero no te duro es nada es como es igual pero te duro es nada ¿es una copia? no no de hecho gente ustedes ya lo deben saber muchas de ustedes y muchos que millanel si les gusta buenísimo yo sé de mucha gente que nos escribe que las de millanel le han hecho buena química pero si no para tener algo muy muy pero muy parecido al olimpea de paco raban usen si es que sigue estando el nix de isadora que es la fragancia que tiene todo un packaging animal print también está el bus también de la marca voz argentina industria nacional muchas copias de la olimpea tiene buena duración ustedes lo tuvieron fíjate que atrás de todo ya tenés ese es el Paula que tengo en el auto ah flores agua de colonia jazmín de 170 wow zarpado igual ya me queda un poco mira para lo haber usado y mirá las colonias atrás de los spray no me gusta mucho este es más lo uso más para la ropa que para ponerme no me gustan los frutales en general me gustan los florales ah mira que raro viste claro no no me da no me da ni en pedo me lo pongo no no pure seduction este lo teníamos lo tenía Vicky ese muy bueno ahí tenés un Ecos de maracuyá también mirando este de rosa es riquísimo ese es de rosa si pink petals esas eran de mi mamá ah mostralas igual para que mucha gente las debe conocer obviamente che que rico este un clásico este es muy rico ese eso es grande mami ah que rico si te vas a hacer lo que es el olor al limpio igual yo saben para que uso esos no sé te vas a ir a reír yo me pongo perfumes hasta para ir a dormir claro yo también como estas colonias no perduran te pones el calo cuando me ducho yo me ducho a la noche para irme a dormir me pongo estas colonias mucho o miren lo que les voy a mostrar que se van a reír tarán Janssen eso para qué te lo pones para dormir para ir a mimir te puedes poner abajo en las orejas acá te da paz te le pones en las tetas gasto el crasco en una postura es que es riquísimo yo me acuerdo en Villa General Belgrano yo decía Laura bebé y era que ella se estaba bañando y poniéndose la chaza como no perdura la mañana sí entonces ya te podés poner cualquier perfume para el día también en body flush de tropea más fuerte a eso me compré una cartera y me vino este Ecos ¿no lo sabés este? no de maracuyá ¿te gusta el maracuyá? no me gustan mucho los frutales a mí me gustan yo lo tengo es rico a ver en mi casa Vicky es fanática del maracuyá pero es rico mirá es redulce nena a ver si es el mismo que yo lo amo yo lo sé tiene el mismo olor verdura me acuerdo cuando dijiste ay qué polémico me compré algo de maracuyá yo uso el aceite trifásico de natura y el de maracuyá tiene el mismo aroma ¿no te gusta? mazo me gusta cuando hace mucho calor viste que sí probá esto rico es muy dulce bueno ahí creo que más o menos ya pasamos por todo ahí guardas el retorno quedan los del auto sí estábamos viendo qué gracioso porque nos quedamos con Connie acordándonos que ¿dónde estaba? mirá esto por ejemplo uso para la estos son limpiadores áuricos pero me los compro porque son aromáticos mirá la banda Tilo este es para descansar para dormir y muchas veces cuando los palos se les aleñan que es con mucha frecuencia te pasas así y es como que relaja claro y después tengo otro que eso me encanta mirá atrás de ese ¿cuánto? no, no, no esto Mary Chapius no sé ni qué me lo regaló un paciente sentílo a ver aromas del recuerdo no, 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 no muero por eso eso me lo pongo en la cama ah, mirá que raro o sea, pero me encanta en la cama re va la sábana es como relajante para la sábana re refrescante y como que te relaja yo de estos que te relajan tengo de lavanda me lo dormí chiquita para dormir ese es lavanda y tilo para la sábana me encanta es fuerte pero para la sábana para la sábana es riquísimo y lo cuándo cambia las sábanas le pongo al colchón o sea, pesadita la tipa me gustan los perfumes quedó claro bueno un poquito top 3 tenés que hacer quarts 1 y cuál pondrías en el segundo y tercer lugar de estos pensalo bien un Gino Bogani y el humor rojo y el humor rojo que riquísimo el humor humor propio que rico muy bueno pero los Bogani o sea, se pelean y no puedo elegir 13 me quedo súper corta pero bueno digamos que sí eso bien eso, sí bueno, ¿cómo estuvo la experiencia? ¿te gustó? estuvo buena muy bien muchas gracias te llamamos cualquier cosa estamos en contacto ¿cuándo es el tema del pago? como siempre gracias a Reggie por prestarles hacer este video porque saben que somos una familia que nos gusta muchísimo perfumarnos una familia re normal super por compartir sus aromas claro porque es parte también de la intimidad de uno porque los aromas te transportan a momentos te pueden a momentos felices a otros momentos que a veces no tan felices es diferente de la historia de vida de cada uno pero bueno siempre es lindo estar perfumada es algo que nos encanta y lo compartimos es un amor que tenemos en común también así que como siempre les decimos gracias por ver los videos por los buenos comentarios por la buena leche que eso es súper importante y comenten que eso nos ayuda a llegar a más personas déjennos si querés que puedan contarnos alguna anécdota de algún perfume que les recuerde no sé a la infancia a la adolescencia al hoy lo que quieran ustedes saben que pueden compartir con nosotros y bueno a ver si se lo sabe yo te voy a tomar prueba ay no ah tengo miedo pero vamos a ver si lo sabe nos vemos en el próximo video y no se olviden seamos seamos no pero no sé lo que es esta persona que puedo llegar a decir yo seamos atrevidos eh viene por ese lado caladula ahí está muy bien muy bien ahora sí a ver nos vemos en el próximo video y no se olviden seamos caladuras bye